Este es un informe especial En este momento en casa de gobierno se condecora a Igor Garafuli, representante de la ONU ante nuestro país La periodista Nirvana Velásquez se encuentra en el lugar. Adelante Nirvana Así es, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, como usted lo manifiesta, en este momento se ha hecho la entrega de la condecoración a Igor Garafuli Diferentes miembros de autoridades de gobierno se encuentran reunidos aquí y escuchamos en este momento parte de lo que se está desarrollando Donde el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, le ha hecho ya entrega de la Gran Cruz de Plata Escuchamos un poco de lo que se desarrolla Este es un informe especial En este momento Igor Garafuli va a pronunciarse luego de ser condecorado, escuchamos Señor Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Excelentísima señora Primera Dama, Ana García Excelentísimo Canciller, Lisandro Rosales Miembros del Gabinete Comunidad Internacional Colegas del Sistema de Naciones Unidas Miembros del Cuerpo Diplomático Amigas y amigos Quiero iniciar mis palabras con lo que siempre es el final Es dar las gracias para los que nos han ayudado a que esto sea el éxito que hoy estamos viendo Entonces, Presidente, usted tiene un director de protocolo Excelente, señor Valenzuela Que ha trabajado para que esto funcione Y ha trabajado con mis colegas Norma García Leslie Sierra Dora Matamoros Y todo mi equipo Dejo hasta ahí, todos saben Que hizo cada uno para que hoy tuviesemos este éxito Y les quiero dar las gracias Es para mí un gran honor Recibir en este día La condecoración José Cecilio del Valle Una de las más distinguidas condecoraciones Que se otorga por el gobierno de Honduras El hecho de que esta condecoración lleve el nombre de uno de los más grandes intelectuales y políticos hondureños Tiene un gran valor para mí José Cecilio del Valle es considerado por muchos Como uno de los grandes precursores de la integración centroamericana Es decir, la búsqueda de un bien común Para que la región pueda afrontar los desafíos que Honduras Y el resto de Centroamérica enfrentan en estos tiempos Esa búsqueda del bien común regional Lo hemos venido haciendo desde Naciones Unidas A través del proyecto Trinacional Honduras-El Salvador-Guatemala Del Fondo de Consolidación de la Paz Bien, eso es parte de lo que se desarrolla Cuando Igor Carafuli Ha sido condecorado Con la condecoración más alta Entregada por el país José Cecilio del Valle Retornamos con ustedes a estudios principales Recibo esta condecoración con humildad Como un reconocimiento al trabajo Que el equipo de las Naciones Unidas Viene haciendo en el país Me atrevo a decir con todo orgullo Que somos el primer puerto de llamada Del gobierno De la sociedad civil hondureña Para todos los grandes temas Del quehacer nacional Solo por mencionar Informe especial